Hola, moniquita, nos encontramos en la entrada de la Loma de Amancay. Aquí es, y no es en el exterior, sino es aquí en Pachacamá, este lindo paisaje de arduco lleno de cimitas, en la cual van a descubrir mi lado oculto. Así que como la mujer maravilla, voy a darme la vuelta. ¡Wonnie, woman! ¡Allá estoy! Moniquita, ya estoy preparada. Yo niño, ya estoy para demostrar mi lado oculto, mi deporte favorito, el downhill. Gustavito, ahí está, ahí está. De Fanny Power, él es acá, el bravo, el que organiza la Copa Barena. ¿Pero con falda? ¿Con falda piensas hacer downhill? No, sino que es venido a provocarte. La seguridad, el brazo, y la bicicleta. ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos al cero! ¡Vamos al cero! ¡Acá hace frío! Mucho cuidado porque haces así y ya paró. Están frenos como de moto, son hidráulicos. Muy bien, nos vemos allá. ¡Arriba en el cerro! ¡Arriba voy allí! ¡Nos vemos, Mónica! ¡Ay, ay, ay! Moniquita, ya estoy acá en la cima. Me falta el servicio, había tres colinas más. Nos encontramos ahorita en el circuito, en el cual voy a bajar, caigo de cerebro y muero. Ese es el último acto que voy a hacer. Hay gente que se pregunta qué es downhill. Downway es bajada, y hill hay que ser bien hill para bajar, gracias. ¡Vamos, abuela, tú puedes! ¡Vamos, cabrero! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Halo por ti, Javier! ¡Ahhh! ¿Qué te quiere decir? Es fácil, no es fácil. Gustavito, dile dónde estamos, ¿a cuánto de altura? Estamos como a 500 metros de altura en una colina, en un camino como pueden ver, en un ladito, con barro, con piedra. Es una zona peligrosa. Es horrible. Las hierbitas están mojadísimas y ¡pum! Se revala como tobogán. Y vamos a seguir bajando porque este es mi deporte oculto que no sabía. El downhill. ¡Hill! ¡Ay! Yo hago los saltos, ¿eh? Si no, ¿qué? Estoy un poco cansada. El freno de esta bicicleta está bueno para el deporte. ¡Mónica! Este es mi reto más grande. Vete esa rampa que está allá, y allá voy a saltar hasta el infinito y más allá. ¡Ay! Bueno, mameca, ya conociste mi lado oculto, ojalá que te haya gustado mi deporte de aventura del downhill. Así que los invito, ahorita voy a estar en el estudio, los invito a practicar este deporte. A ti, Yulinho, te reto a que hagas este deporte. No es fácil. Ahora, ¿cómo va a posibilitar? En la baña. ¡Nos espero en el estudio! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, usted no sabe lo que fue! ¡Ese fue extraordinario! ¡Pero, abuela! ¿Cómo te vas a meter a ser downhill? ¡No, downhill! ¡Tú ya no tienes la edad para eso, abuelita! ¿Cómo que no, hijita? Yo tengo la edad suficiente. ¿Cómo yo soy? Todavía estoy agilita. ¿Y por qué no hiciste que el negro Mickey hiciera? Porque usted no sabe lo que ha pasado. ¡Ay, ay, ay! Todos los camarógrafos se han caído. Los camarógrafos se cayó. El gato se cayó. Es que no se apresa bien. Pero, no, yo te quiero hacer una pregunta. Esa es una bajada inmensa. Mickey, el negro Mickey estuvo contigo porque ayer no vino a chambear. Y llegó tarde con una manchita de barro diciendo, ha estado trabajando. No, sí he estado chambeando. ¿Ha estado? Sí he estado chambeando. ¿Ha chambeado? ¿Ha chambeado? ¿Ha chambeado? Pero quiero hacer... Le está pasando la voz porque quiere que hagas el cherry. Sí, lo que pasa es que quiero mandar saludos a mi amigo Gustavito. Sí, nos trató bien a Fanny Power. Y él es la cabeza del que organiza la Copa Varena. La Copa Varena de Downhill, la sexta fecha que se va a realizar en la ciudad de Tagna, el 28 de octubre, donde se reunirán corredores de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tagna, Lima, Arica, Iquique, Calama y La Paz. La última fecha del campeonato será el 11 de noviembre, estas fechas especiales. Yo voy a estar de jurado, ¿ah? En el circuito de los Amanca. ¿Tú vas a estar de jurado? Claro, voy a estar de jurado, mamacita. Ya aprendí, ya todo, pues ya tengo años en este... Abuela, ¿y no te golpeaste nada? ¿Cómo que no? Sí, la varices hija. Tres varices se me han reventado. O sea que tú aconsejas que las abuelitas dejen de hacer tai chi y se vayan a hacer tamuji. Claro, a la señora que tiene a la tercera edad, eso es que... ¡Oh, de pot! Hay un viejito que sale en la propaganda de gaseosa, ¿viste? Sí, claro. No te voy a decir qué gaseosa, pero ¿cómo? Corre, es agilito. Sí, claro que dice, pues, que él está muy bien. Abuelita, lee, lee, ¿cómo se llama? ¿A qué página web? Ah, www.ponicspower.tk. Abuelita, phonicspower.tk